Marzo es un mes donde se están haciendo las inscripciones para un curso que cierra hoy de docentes que organiza el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que los docentes estén muy atentos porque cierra hoy, se va a llevar a cabo aquí en Vicuña Maquena, es un presencial y después en módulos a distancia, da mucho puntaje, da 40 puntos, son 3 líneas que los docentes pueden elegir, línea 1, línea 2 o línea 3, o las 3 líneas o 2 líneas, y da 40 puntos una, 60 puntos otra y 40 puntos otra, o sea que los docentes estén atentos porque hoy cierran las inscripciones de ese curso y se realizan a través de la página web. Los docentes están todos informados porque no solamente nos llegó la información a nosotros, sino también llegó vía inspección a través de las direcciones de cada uno de los centros educativos. Y también nosotros no podemos alejar tanto y ser indiferentes ante un acontecimiento cultural de mucha importancia que se va a llevar a cabo en Córdoba a partir del 27 de marzo, que es el Congreso Internacional de la Lengua Española y por lo tanto nosotros también vamos a estar presentes en ese evento. ¿Estuviste en Córdoba esta semana? Bueno, el viaje a Córdoba tiene que ver con esto, con la red de gestión cultural pública, de la cual Vicuña Maquena forma parte, nos hemos reunido en comisiones, obviamente que Vicuña Maquena está en una de esas comisiones. Estamos viendo que la próxima reunión del mes de abril se va a realizar en los Reartes. Esto es un grupo de directores de cultura de toda la provincia de Córdoba que estamos tratando de tirar para el mismo lado y llevar acciones culturales a los distintos municipios de la región. Con respecto a... Perdón, perdón, esto se está haciendo, están reorganizando ya para tomar alguna acción en conjunto, digamos. Sí, se está organizando, nos hemos reunido en comisiones, ¿ves? La comisión directiva, que todavía no se nombró a nadie, pero nos hemos dividido. Es lo que es la comisión directiva, la comisión de formación, que es la que Vicuña Maquena, ¿ves? Forma parte de Vicuña Maquena. Después está toda la comisión de mapeo y relevamiento de datos y la comisión legislativa. Somos cuatro comisiones que estamos trabajando en forma conjunta en esta red, en este trabajo en red que se está haciendo a través de todos los municipios del sur al norte y bueno, y de este a este de toda la provincia de Córdoba.